Hola, bienvenidos a las charlas del tercer foro sobre la familia. Para la espiritualidad cristiana, para la religión católica, la familia indiscutiblemente es una bendición, es una entidad, es una instancia espiritual, donde a través del matrimonio, la paternidad, la maternidad, que también son bendiciones, podemos adquirir, desarrollar y desplegar el propósito y la voluntad que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios, a través de principios y lineamientos bíblicos, que son muy simples, muy, muy, muy claros, y que si uno está procurando ser conformado y orientado por los mismos, todo cambia. Hay una transformación radical, no nada más de la persona, sino del entorno, de absolutamente todo. Y creo que el conocer y aceptar esa voluntad, tiene mucho que ver con el olvido que las ciencias sociales, las ciencias médicas y las ciencias de la salud han tenido. No sé si haya sido a propósito o no, pero pues para mí es un tema fundamental. Creo que el tener una familia, lo repito, es una bendición, pero si no hay un cuidado de la relación con Dios, es altamente probable que pase lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Es decir, mayor caos y mayor cantidad de problemas y conflictos que están allí, en el núcleo familiar. Gracias. 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 Gracias.